hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito y en esta ocasión quiero que me acompañes a hacer un experimento muy interesante como tú sabrás no solamente siembro violetas africanas sino que también siembro hermosas gloxinias o zinginias la gloxinia es una prima de la violeta africana y es muy hermosa a diferencia de la gloxinia ella es mucho más grande como te podrás dar cuenta esta gloxinia yo la reproduje mucho y he tenido mucho éxito al reproducirla pero ahora quiero acelerar su reproducción he visto que normalmente lo que yo hacía era por ejemplo cortar esta hoja y sembrarla en una maceta como ésta este es un ejemplo de una hoja de gloxinia sembrada en un tarrito a diferencia de las violetas africanas las gloxinias son súper fuertes consumen mucho más agua no mueren fácilmente por estado de pudrición su raíz sale mucho más rápido casi tres veces más rápido crecen más rápido pero reproduciéndolas por este medio no me fue también la reproducción de hoja completa en las gloxinias tarda muchísimo cuando tú siembras una gloxinia es verdad que saca raíces en menos de 15 días pero para que ella saque un hijo este método es sumamente tardado por ejemplo tuve éxito con dos hojas que sembré como esta que está aquí y también como esta que está aquí pero pasaron casi cinco o cuatro meses y piquito para que pudiera tener estas hermosas gloxinias lo que sucedía es que las hojas de las gloxinias dejan camotes como éste que éste voy a enseñar este es un camotito de gloxinia lo he puesto a dormitar un poco puse a dormir porque como que ya no sacó hijos era una hoja como ésta y esta hoja dejó este camote después la hoja se empezó a secar se empezó a pudrir pero me dejó el camote este camote lo podremos sembrar ya muy pronto si es que lo queremos despertar lo normal sería hacerlo cuando pase el frío pero lo estoy conservando así para ver cómo va reaccionando en este momento no ha sacado hijos no ha sacado bebés entonces lo estoy observando saqué varios camotitos de gloxinia por este método de cultivar hojas es una hoja de gloxinia que dejó un camote muy interesante pero lo que voy a hacer ahora es que la gloxinia acelerar la producción como reproducir fácilmente tus gloxinias mucho más rápido cuando cortamos las gloxinia con tallo por ejemplo esta gloxinia que está aquí si arrancamos este tallito va a crecer tanto como este que está aquí este es otro tallito de gloxinia y está feliz maravilloso ha crecido súper bien cuando tenemos tallos de gloxinia como este como este que está acá atrás incluso como este porque este también es un tallo mira qué grandotas hojas tiene la tasa de reproducción de las gloxinia es casi es siempre casi el 100% y además podremos tener flores dentro de muy poco tiempo pero la reproducción por hoja ha sido bastante quisquillosa por eso hoy vamos a generar otro un experimento para ver si podemos acelerar la producción de gloxinia es cierto que la gloxinia tiene más éxito al reproducirse y tenemos por ejemplo aquí una hoja a la que yo le he hecho agujeros le he hecho agujeros para que salgan gloxinia de acuerdo le hice algunos agujeros esperando que ella cicatrizada y para ver si yo podía producir gloxinia de modo más rápido ya la saqué mira ella ya está generando sus bebés en esta parte de abajo ya está generando camotito ya tiene un poco de raíz pero yo quiero que de algún modo ella saque hijos con mayor rapidez y por eso le hice estos agujeros la tengo sembrada por aquí o semi sembrada de algún modo realmente tapó esta parte donde tiene la raíz y la otra la pegó al piso pero el día de hoy vamos a hacer otra cosa y para ello nos van a servir todos los conocimientos que hemos aprendido en la reproducción de violetas africanas y gloxinia y muchas plantas lo más importante es cómo logramos mejorar la calidad de plantas que tenemos y también el proceso de reproducción para ello vamos a sacrificar esta hoja este tallo ya no lo voy a cortar porque no quiero que ella se quede sin hojas las hojas ayudan mucho a las plantas a sobrevivir vamos a sacar una navaja la navaja que tengo por aquí recuerda siempre que esta navaja debe estar limpia y vamos a cortarla y vamos a usar todo nuestro conocimiento para intentar mejorar esta reproducción lo que vamos a hacer ahora es que vamos a voltear la hoja de este modo y vamos a pisalar voy a cortar la hoja como si cortara un estreptocarpus esto va a ser prueba y error la verdad es que no sé cómo nos va a ir es un experimento que estamos comenzando a hacer lo primero que evidentemente me imagino que van a sacar raíces para acá pero voy a cortarla más hacia abajo así quiero ver si podemos aprovechar los tallos así que este lo voy a partir en tres partes voy a partir uno de los tallos a la mitad también recuerda que esto es como experimentar más que nada en base a los experimentos se adquiere mucho conocimiento la otra cosa que voy a hacer voy a bueno evidentemente esta parte que está aquí la voy a cortar de este modo voy a trozar así se supone que son las venas las partes en donde salen las las plantas no en corte las venas esta la vamos a dejar así de este modo y aquí viene lo interesante voy a empezar con varios experimentos porque hay que ver la mejor manera y para eso hay que entender cómo se reproduce la planta entonces vamos no vamos a hacer muchas partes pequeñitas el día de hoy sino que vamos a hacer de lo más grande lo más pequeño aparte la voy a dejar así esta la voy a cortar así me molesta no tener alguien que me ayude a grabar pero me habían dicho coloca un tripé un tripié pero no no se puede porque es muy incómodo este tipo de grabación es muy incómoda contra el pie porque no se ven los detalles y que pues no no lo puedo hacer con tripié por el momento pero bueno esta la diseccionamos así se supone que aquí tendría que salir la raíz en estos cortes y esto la quiero dividir en dos y esto también y ustedes pueden hacerlo con una mano perfecto de nuevo el tripié para mí no es la mejor solución porque también necesito mover las manos entonces enfocar detalles un tripié no no me ha funcionado y sí que tengo uno compré uno pero no me fue bien bueno ustedes comprenderán los pequeños errores de edición esto va bien tomando forma lo que yo quiero descubrir es en qué parte empiezan a salir las raíces y es me imagino que tiene que ser en toda esta avena donde saldrían las las raíces no vamos a cortar así también es un poco de suerte y bueno esto lo que vamos a hacer ahora es que vamos a utilizar con un poco de hormona enraizante vamos a colocar hormona esto lo voy a hacer fuera de cámara pero vamos a poner hormona en estos cortes y listo han quedado enraizadas este me encantaría que hubiera un tripié cómodo que se pudiera colocar en el cuello en la cabeza yo creo que igual y me hago uno pero les digo es que es difícil porque yo tengo que estar viendo donde enfoco y entonces si lo pongo fijo pues no se puede así que perdonen mis movimientos toscos bueno este buscaré ayuda para grabar cuando tenga vídeos como estos porque si es interesante verlo lo que no se ve en cámara pero bueno con la raíz en hormona con lo que este polvo enraizante en todos los cruces de la avena por ejemplo aquí coloque hormona enraizante los palitos también les puse hormona enraizante a los lados y el que corte por la mitad entre esa mitad coloque en esta parte en todos los cruces de la avena coloque hormona y ahora si venimos viene lo interesante como voy a enraizar esta violeta como ustedes recordarán los frascos de vidrio nos ayudan muchísimo a generar raíz rápidamente en esta ocasión vamos a ver si tenemos éxito o a un éxito en parte colocaremos las hojas adentro del frasco el frasco ya lo humedecí le puse agua de la llave y lo removí para que se humedeciera vamos a ver si tenemos éxito lo que queremos lograr es aumentar la producción de los líneas yo estoy muy esperanzado en que tengamos muy buenos resultados porque la glock sin ya es súper rápida para enraizar entonces sé que tendremos muy buenos resultados y estos dos en teoría deberían salir raíces en estas esquinas donde hicimos cortes pero el problema no sería sacar la raíz sino lograr que esas plantas germinen vamos a darle una vueltecita para que no se ve tanto y bueno también voy a ir viendo cómo ir mejorando las técnicas porque por ejemplo he notado que cuando se pegan demasiado al frasco no enraizan muy bien quizás haga como una parrilla para que quede adentro la parrilla y arriba la hoja sin que se lastimen las hojas también lo voy a intentar ahora sólo queda sellar el frasco sellar muy bien y esperar ojalá que este vídeo te haya gustado mucho roguemos porque tengamos buenos resultados y que podamos generar raíces en esta glock sin y sobre todo lograr una reproducción más rápida de bebés si se permite si nos va bien pues tendremos bebés muy pequeñitos como este y después lo seguiremos cultivando no te pierdas vídeos tan interesantes como este de glock sin y as y de violetas africanas nos vemos hasta la próxima